Hoy os vamos a contar cómo hacer una maraca. Necesitaremos un envase de yogur vacío, unas tijeras, un pegamento, arroz, un lápiz y folios de colores o cartulinas. En primer lugar, colocaremos el envase de yogur boca abajo en una cartulina o folio de color y dibujaremos el contorno de la tapa. Una vez dibujado el contorno de la tapa, lo recortaremos. Añadimos el arroz dentro del envase del yogur. Echaremos pegamento en los bordes y pegaremos el trozo de cartulina o de folio de color que antes habíamos recortado. Por último, para decorar nuestra maraca, recortaremos trocitos de papel pequeños para pegarlos alrededor del envase. De esta manera, iremos teniendo una maraca decorada a nuestro gusto. Este sería el resultado. Ahora, niños y niñas del valle, es vuestro turno. ¡Manos a la obra! ¡Gracias! ¡Gracias!